Vale, esto nos lo vimos. Ahora mi duda de antes y yo hago esto. Ya está, muevo uno. Vale, bueno. Entonces aquí, como decía antes, me voy a intentar separar. Tienen que estar los dos enganchados. Vale. Bueno, vamos allá otra vez, gente. Repetimos. No. 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 Vale. 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 Como suena el bicho ese, chaval Al que vamos a tener que enfrentar seguramente Ah, es un dragón Porque se ve la sombra Ah, mira, mira, mira Es un dragón, míralo, míralo Joder Él nos destruirá Esto será tu culpa ¡Lo matarás! Oh, no No Mátale la cabeza. Te va a morir. Mátale. Te va a morir. Ya luché contra el general. Este no ha muerto una vez. Se protege. Hay que estar todo el rato esquivando y dándole por detrás. Vamos a aprovechar. Corre, corre, corre. No se puede. No se puede. Mejora. Hay que echarle paciencia a este gente. Al general no ha muerto. Hay que desapartarse. Y detrás, ahí. Bueno, se queda ahí descubierto, porque si no luego mirarse. Cierra con el escudo. ¿Lo veis? Ahora. Paciencia. Que busques como si fuera... ¡Ah, miroga malo! No lo he visto. ¡Ah, miroga malo! 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 ¡Ahora! ¡Ahora por detrás! ¡Qué bueno ese hachazo que le he pegado. Vale, ahí empieza seguramente la parte donde... nos tenemos que dividir. A ver, a ver, a ver... Eso es. Ah, bueno, entonces... seguramente esto lo puedo usar. Bueno, esto no lo sé, porque esto está como flotando... Bueno, a ver... Sí, este se puede quedar aquí, este se queda aquí... y tengo... O sea, que somos como tres realmente. Vale. Página del libro de los muertos. Página del libro de los muertos. ¿Cómo se ve, no? Ostias, como se veía, ¿no? De repente... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Esto qué es? ¿Es un fallo de programación del juego? ¿O esto es así? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! No, no, no. No, no. De los mejores que he visto. Están muy bien. Cerrado. Cerrado. Y esto, a ver... Hostia, hostia, hostia. Chaval. Mira esa garra. Está como encadenada. Qué buena. A ver... Vamos a ver un poco por aquí. Vale. Vale. Fantasmas. Fantasmas por aquí. La puerta cerrada. Reliquia de Renagot. La reliquia de la dinastía Renagot, conocida por sus temibles habilidades de combate y su coraje bajo presión. Vende este objeto a este god para lograr una buena recompensa. Perdón, gente. Un puño resfriado. Un puño resfriado. Oye, ¿y este hacha? Imposible. Imposible. Este hachaco que llevo, que de dónde lo he sacado yo. Ah, es este, la maza de fuego. Joder, no sé de qué lo tenía. A ver... Talismán de mago. Ah, bueno, y tenía tres puntos de antes, claro. Defensa sepulcral. Esta parte no la entiendo muy bien, si os digo con total sinceridad. Sé que son mejoras y que son ayudas y tal, pero no lo acabo de comprender muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Sí, que está ahí. Se da un polvo y se le entremos por allí. No puedo. Veo cómo mola esta zona, ¿eh? Me gustan estos espacios así estrechos. Vamos a mirar, mirar. Ah, cerrado. Seguramente tenga que dividirme en algún momento, seguramente, sí. Ahí viene por ahí, es por aquí. Ah, podemos encontrarnos los amigos de las lámparas. Joder, ¿dónde estamos, chaval? Un sitio para que se me permite ir por aquí. Ahí se puede subir Y por aquí abajo Uff A ver, voy a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Espinas de Leeds Vamos a ver este arma Espinas de Leeds ¿Qué hay por aquí? Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Interesante, gente! ¡Interesante! Se pone interesante y muy emocionante, como todo el juego. Gente, ahora sí, voy a hacer una pausa. Vamos a guardar aquí. Y vamos a continuar en el próximo vídeo, en el próximo capítulo. Como siempre, like favorito si os está gustando. La verdad es que es una verdadera gozada este juego. Y nada, lo dicho, como siempre, si os apetece suscribiros a mi canal, por supuesto, para mi ser más del placer encontrar con vuestra presencia. Gente, lo vemos en el próximo vídeo, capítulo. No faltéis. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros. ¡Chao!